Las lechuzas. ¿Cuáles son las lechuzas? Yo no me acuerdo. ¿Cuáles son las lechuzas? Yo no me acuerdo. Los ojos que dicen. Pero son unas que se quedan. Que pasan como si es una carretilla que va en el aire. Ah, las que se quedan así. Sí. Ah, esas son las lechuzas. Ah, que las se llamaba. Las peli broma como tienen grandes garras. Y la aurora. Ah, igual que los gatos. La aurora. Los gatos tienen garras. Los gatos es un ejemplo. Las lechuzas pueden ser como los gatos de listas. Como los gavilanes de las grandes garras que tienen. También. Y crecen y se van alto. También vuelan fuerte. Lo que pasa es que como Herman no le explico. ¿Cuál es tú vas a buscar? Este, también. No, y las lechuzas cazan los ratones. Esos son los que... Ah, miren. Mira, ahorita le llevamos dos que se van protegiendo. Lionel, tres. Que se van protegiendo de los rayos solares. Yo cuatro. No entiendo por qué le dicen las patas me voy a hacer. Las bichas se preguntan por qué le dicen el hermano. ¿Qué es la cicatriz de la aurora? Ah, pregúntale por qué te dice el hermano. Ah, pregúntale por qué te dice el hermano. No te interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa. A mí sí me interesa. No te interesa. Sí. Sí, la ve. Pero la chelita... Ah, solo ustedes dos. Ah, William quedó... Más que William en el centro viene, miren. Ni camisa siquiera viene con escote. Es que mire, ve. Es que yo antes que nací, el sol corría por mis penas. ¿Ah? A él le gusta la lástima. Mire, ve. Es que yo antes que nací, el sol venía por mis penas. Igual que mi mami con centro viene. Sí, mire. Mi mami con centro viene. Pero lleva sombría. Ajá, eso le vale. Que lleva sombría. Yo llevo guía, en trajeada. Ahí, no le tiramos con todo. ¿Todo de Tamagá? Del sombol, va. Puro. Puro sombol. Ya así, ya maquilladito. Ajá, puro el maniquí de allá, que tienen allá con... Eh, de modelo. Cada vez va a ir más pálida, porque es la única que tengo. La única que va a comprar mi más. Ah, pero sí, bien, mira, ya me dicen. Tengo una empresa de ropa que quiera un... Modelo, va. Un maniquí. Me llame ahí. Sí, ahí está. Me contraten que me comente y todo. Yo guardé. Ey, sí, contrátenos, porque así le va a dar lástima a la gente. A cualquier parte. Mira, que te contraten para que hagas el papel del... Del, del, del aquel. Del higiénico. Del higiénico. Pero ya usó. No, güey. Del pirata. Del pirata vos. Del higiénico. ¿Qué? Jajaja. 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 Vamos a ver, cuánto tiempo perdiste vos, ahorita están ya. El gato me movió el bigote, piso reír. ¿Vos con qué vas? No, ahorita vos vas a ir, vos vas a ir con la Erika ahorita. No, pero acérquense más, acérquense más. No, acérquense. Ahí así, ahí así, vaya. ¿Cómo? ¿Es un serio o qué? No, acérquense más. Concéntrenme. A la cuenta de uno, dos. Se le cuenten a ustedes y nosotros ya. Uno, dos y saludo. Vaya, saludo, saludo. Vaya, a la cuenta de uno, dos y saludo. Tres. Tres. Volteando a verbo. Vaya, William con esmeralda. William con esmeralda. Vaya, ahí ve. Vaya, William con esmeralda. A la cuenta de uno, dos y saludo. Imagínate. Imagínate cuando estás. A la cuenta de uno, dos y tres sin moverse. Voltealo a verbo. Vaya 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 a verbo. Claudia con deis. Claudia con deis. No chistás. Bien, si chistás. Yo ya te he visto chistás. No chistás. Vaya. Claudia con deis. No chistás. Claudia con deis. Vaya. Vaya, veamos a Claudia con deis. A la cuenta de uno, dos y saludo. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y saludo. Sí. A la cuenta. Uno. Vaya, vea, vea. Va, pues. A ver, ahorita sí, vamos a contar. A ver, ahorita sí, vamos a contar. No, las tibes que no se miren ahorita, hay unos chistes. No, no, vamos a tapar la cara. Uno. Dos. Y tres. Me cago. Me voy a quedarme, me voy a quitarlo acá con la cara. Ay, no, no, no. Tenía el mismo ratito cuando todo le quedaría andando con la cara arriba. la cara de susto vámonos pues ya vivo y quiero que no le ganan al pirata así suena yo ya a que él todavía se llama el tiktok que aquí pusieron huevo y no se quemó este gran colchón que hay miren quizás por eso no se quemó y eso es de ayun de tonejo si de tonejo pero que suavecito se siente donde uno se para chivo tuviera que hacer una almohada de este bien suavecito no como le vas a poner ropa pues aquí tienen que ponerle ay no ve aquí hay dientes de repuesto ve miren hay dientes de repuesto démosle todo lo joder va mire así llevamos nuestro clima de hoy este día miren así se nos ha puesto con ganas de caer la lluvia mira ah ah si en este tiempo ahorita como ya inmensa a llover salen las tortugas para las pozas vámonos ajá démosle con todos los poderes porque nos va a agarrar la tarde vaya miren gente ahí va a haber sandía miren ahí andan ya los caballerones dándole con todos los poderes andan placeando ahí andan placeando para sembrar la sandía es que eso se hace primero el pique donde se va a poner la mata se despolvorea la tierra y después se va a meter este las dos o tres semillas se golpeó la tortuga no, eso ya lo tenía no, por eso pero a ver dónde ahí está el macho ah, pero ahí va con todos los poderes démosle esta es la hembrita no cremos que no es el varón el más chiquito si mira la hembra más grande mira la esmeralda chiquita la tranca yo no tengo la culpa de ser grande no, tampoco aquí nadie es culpable aquí nadie es culpable hija porque tiene la girafa vos comela león es culpa de ser grande aquí es el perpecito y como dijo la grande lo que pasa es que la canilla es una grande pero aquí se va a estar no te arrepintís me reprende yo soy ajá o sea la cállate esmeralda así que me importa la claudia se fue ya no sé allá va me cuento algo cuéntame la claudia va a ir se va a ir se va a ir ay eso pregúntale claudia claudia mira fíjate que me ha dicho ahí un pajarito que te vas a ir que te vas a ir el que trabaja mucho para la casa más tarde si solo me dijeron que te iba a ir entonces yo voy a saludar entonces ya la voy a felicitar jajaja 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 mire pues sí que avise para hacer la reventación de pólvora jajaja ay no así se festeja y sale la cena pues no claudia se nos va a ir ahora pues imagínense tenemos que festejarlo a los máximos sale una despedida digna cabal porque sin huir de este mundo ajá por eso sea como sea vamos a celebrar ay no a san pedro pues chica ya no se llama ya no es sea uno que san pedro se llama sea san pedro o sea el más allá ajá el de más allá ajá oiga oiga claudia claudia que nos explique después por qué que a dónde se va a ir ajá y con quién se va a ir a todos ajá a todos bueno démosle con todos los poderes porque estamos lejos